¡Continuamos ahora con la presencia del Dr. Jorge Galetti! ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Claudio? Vamos a hablar hoy de enfermedad de Peyronie, que para orientar un poquito al público masculino sobre todo, es una enfermedad que afecta al miembro sexual masculino. Exacto, así es. Vamos a ver de qué manera. Cuya característica fundamental es una modificación del tejido conectivo que lleva a una desviación del mismo, en algunos casos muy grave y que compromete la actividad sexual. Y como esta es una patología que se da en pacientes con actividad sexual plena, pues comienza o aparece alrededor de los 35 o 40 años en adelante, a pesar de que nosotros hemos tenido casos de gente más joven cuya etiología o causa se desconoce, aunque hay muchas que se propunen, como la infección o inflamación crónica, el microtraumatismo repetitivo o algunas otras causas, como por ejemplo se ve en la enfermedad de Dupuitren, que es una patología que se da a nivel de la palma de mano con retracción del dedo meñique y anular. En este caso se produce una desviación del miembro. ¿Y por qué hablamos nosotros los fisiatras o especialistas en rehabilitación de este tema? Porque a fines del siglo XX, por allá por el año 1985-86, la incorporación de la terapia con láser, ha permitido que estos pacientes tengan un elemento más en el arsenal terapéutico de esta patología. Nosotros en el año 1989 comenzamos en nuestra institución a trabajar con láseres de baja potencia, de muy baja potencia, pues no había equipos como en el momento actual, y a raíz de información que habíamos recibido de gente que trabajaba en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y en Alemania. Cuando hicimos este comentario en la Sociedad de Urología de Rosario, la respuesta fue que había muy poca cantidad de pacientes con este problema. Entonces dijimos que si empezábamos a promocionar el tratamiento, probablemente aumentara. Y así fue. Esa que no era una cuestión de que el problema no estuviera, sino que a lo mejor la gente no se animaba a comentarlo o no sabía que tenía solución. Claro, yo pienso que esto ha sido así porque evidentemente aquellos que se animaban a la consulta veían muy poca oferta terapéutica, ¿no es cierto? Porque si pensamos que Peyronie describió esto a fines del siglo XIX, a uno le resulta muy difícil creer que no haya... ¿Esto empieza a partir de una determinada edad? Esto empieza generalmente después de los 35 o 40 años, ¿no es cierto? Y se manifiesta entre los 50 y los 60. El primer proceso es un dolor, dolor que generalmente está vinculado con la erección o con la actividad sexual y al poco tiempo el paciente nota una desviación. Desviación que puede ir de grados mínimos a importantes desviaciones que obviamente se magnifican con erección. Si bien la mayoría no tiene problemas para realizar el acto sexual, muchos sí lo tienen. Y allí se presenta un segundo problema que es un problema de inhibición. Queremos señalar que nuestros pacientes, ninguno, y algunos han sido estudiados, son impotentes, ¿no es cierto? Es decir, esto no lleva a la impotencia. Pero genera un trastorno por probablemente un problema de tipo psicógeno. De todas maneras, hoy el láser combinado con algunas otras terapias, es como es la asociación de vitamina E, que es un antioxidante y un elemento que favorece la no formación de cicatriz o de fibrosis, ha dado muy buenos resultados. Y cuando hablamos de buenos resultados, ¿qué es lo que decimos? Tenemos un 40%. Pero si pensamos que antes no teníamos ni siquiera el 5%, este es un buen resultado. Y es buen resultado porque a veces los pacientes que no tienen mayor compromiso de deviación y sí dolor, rápidamente mejoran. Esto es casi espectacular. Luego de un par de sesiones, a veces 4 o 5, estos pacientes realmente, y en otros casos hemos visto correcciones. O sea que conviene tratarlo ni bien se comienza a presentar el problema. Claro, este es otro de los problemas que han permitido la difusión del tratamiento láser. Es decir, la rápida consulta. Y volvemos al tema anterior. Creo que antes la consulta no se hacía porque se decía, bueno, ¿total para qué? Pero en este momento cada vez es más frecuente la consulta inmediata. Al principio teníamos pacientes que nos consultaban después de 4 o 5 años de padecer el problema. Pero ahora no. Bueno, y queremos decir que cuanto más rápida sea la consulta y más precoz se tome el proceso, es decir, cuando haya edema y fibrosis, y no lo que a veces se suele ver que es calcificación del proceso, en cuyo caso el tratamiento generalmente es quirúrgico, el resultado es excelente. Bueno, dejamos entonces la propuesta y que la gente se anime entonces a consultar porque esto existe y se puede tratar. Es decir, hay algo importante para cerrar. Los urólogos ya se han animado a derivar los pacientes con este tipo de problema. Ahora será el paciente que debe animarse a hablar con el urólogo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros ya estamos casi en el final de Televida.